¿Qué es el presidente de Danilo Medina? Diana Tavares, en agosto del 2018, él dijo que iba a hablar del tema en marzo, pasaron los ocho meses, ¿verdad?, de que él dijo eso, y pasaron ya dos del plazo que él mismo se puso. Pero una sociedad democrática no puede estar pendiente de lo que diga una persona, ni cuando lo diga, así sea el presidente. Una sociedad no puede estar pendiente de lo que esté ocurriendo dentro del cerebro de una persona. La democracia es la negación de eso. Eso es monarquía. Eso es monarquía. Y todo sistema de gobierno vertical, con una cabeza, un individuo de lo que depende todo, es antidemocrático. Por su naturaleza propia, la democracia es horizontal, es a través de instituciones, pero cuando se secuestran esas instituciones, como la justicia, como el poder legislativo, entonces ya no tenemos una democracia. Su obra de gobierno, que ahora dicen que hay que defenderla en las calles, no ha puesto un solo ladrillo en la pared de la institucionalidad. Un buen gobernante se ocupa primero de las instituciones, porque esas son las que garantizan la vida democrática de una sociedad. Un buen gobernante se ocupa primero de las instituciones, como la justicia, como la justicia, como la justicia, como la justicia, como la justicia.